Hola que tal estas son 50 cosas sobre mi Número 1 Soy niña trans Y soy transsexual Mi cumple es el 8 de marzo Y soy de signo Pisces Soy zurda Mis pronombres son ella, ella No me gusta que me digan pronombres masculinos Soy otaku, me encanta el anime Entre mis animes favoritos son Seidormune, Miyasha, Dragon Ball, Death Note Sam Arronlight, entre otros Demon Slayer Me gusta la música En especial soy Smither Fan de Maynus, Eros y Swish También soy innovatic, Brink Y fan de GD Intento ser DJ Me encanta la pizza También las hamburguesas Mi número de la suerte es el 13 Esto lo tengo que hacer Mis colores favoritos son El rosa, el amarillo y el agua Me encantan esos colores Mis series favoritas son Winstrand O Fancy Queens Control Z Evitación Marco Entre otras Rebelde Me gustan los postres Dulces Pero también Los salados Y enchilosos Soy De ambas cosas Me llevo mejor con las niñas Con las chicas Que con los hombres Por lo consiguiente Tengo más amigas Amigos que si amigos no tengo Me gusta la playa O los grimas Calendos Me gusta vestir Unisex O cómoda O jeep Estudié periodismo Y docución Y soy creadora De contenido Y color Mis cuentas son Me encanta ir a conciertos Tengo ya varios tatuajes Quisiera comprarme una moto Aunque se me hace un perito Mi fruta favorita es el mango Intenté aprender a tocar violín Mis mascotas favoritas son Los perros y los gatos Soy extrovertida Sufrí bullying en el cole o en la escuela Tomo 13 litros de agua al día Para mantener o tratar de mantener mi piel Tengo disforia por mi cuerpo Por eso trato de mostrame como soy Ah, me gustan los covers Son mis zapatos favoritos El fútbol Me gusta un poco el fútbol De boya en los pumas También me gusta mucho el fútbol femenino También me gusta mucho el fútbol femenino Me gusta mucho el fútbol femenino Soy fan de Harry Potter Y también del universo de DC Comics Me encanta el fútbol femenino Me gusta dibujar anime Me gustan los animales Ya no me importa lo que la gente diga de mí Tengo varios crushes Pero ahora me traigo Mis crushes principales están Camila Cabello El arguien El señor González y Tim Petras Y las personas que más admiro Son muy salvos Y termina para todo el entero su hijo Aunque no es muy saludable También me encanta el café Y los dulces Eso También me gusta Tomo clases Eso También antes Me gustaba escribir canciones Ya sean las 50 o Bueno, como una forma De relajarme a todo Es subir videos Así contándome Y mostrándome Quien soy Bueno, creo que ya es todo Bueno, si se lo comentan Más Se lo sigo subiendo Chau, chau, chau Chau, bye